Bueno, entraron el fin de semana, destrozaron la dirección y la secretaría. De todas maneras, la escuela sigue funcionando, ya se han tomado los recaudos necesarios, se ha avisado al consejo escolar, a los inspectores y a la Dirección General de Cultura y Educación que están interviniendo. Y bueno, la escuela sigue funcionando, los chicos van a estar en clase en el día de hoy, turno mañana ha atendido las clases y turno tarde también va a tener porque acá tenemos comedor escolar y es importante mucho esto para los alumnos. ¿Qué fue lo que se llevaron? Se llevaron la impresora, se llevaron dinero de la cooperadora y destrozos, más que nada. ¿Cómo ingresaron? Ingresaron por el patio trasero, estamos investigando bien por dónde fue el ingreso. ¿Ya había pasado alguna vez esto? Sí, a principios de año también, entraron a robar vajillas, mercadería y demás cositas de la escuela, pequeñeses. ¿Se identificaron? ¿Tienen alguna idea de quién es? No, 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 todavía no, así que las denuncias están hechas y ahora revisarán las pericias policiales. ¿No ha afectado esto, la actividad, de ninguna manera? De ninguna manera, seguimos dando clases y seguimos trabajando en pos de los nenes. ¿Los destrozos perjudican la educación, en este caso, que se han llevado computadoras? Sí, 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 pero vamos a tratar de reponerlas, nosotros acá trabajamos un montón para que los chicos tengan lo que necesiten y la escuela tenga lo que necesiten. ¿Creen que puede ser gente del barrio? Pero se puede llegar a ser, no sabemos, eso no te puedo dar información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!